¡Suscríbete al canal! Entre el 6 y el 17 de julio los vehículos podrán transitar libremente por el centro de San José, ya que no se aplicará la restricción vehicular durante estos días. La decisión se tomó por el receso de medio año en centros educativos, que motiva a muchas familias a salir de la capital. Afectos de que la mayoría de las personas ocupan estos tiempos para salir a vacacionar. Los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio firmaron este viernes un pacto con el bloque sindical Patria Justa para promover 18 iniciativas desde la Asamblea Legislativa. El gobierno valora la posibilidad de adquirir la Ruta 27 a la empresa concesionaria Global Día con recursos nacionales, con la posibilidad de que sea con los fondos de pensiones. La medida sería para ampliar la carretera a cuatro carriles. Estamos decididos y empeñados en que eso lo vamos a iniciar. Así que la Ruta 27 va a cuatro y la vamos a empezar nosotros. Eso lo tenemos que resolver, esa negociación este año. La legalización del matrimonio homosexual representa una victoria para Estados Unidos, afirmó este viernes el presidente Barack Obama durante un discurso en los jardines de la Casa Blanca instantes después de una histórica decisión de la Corte Suprema. El presidente Barack Obama ha sido in favor de la marriagea desde 2012. En su debate, el presidente dijo que la nación se creó que era a la institución de la Corte Red Flores. La Inglaterra de la Unión y la conciencia del club era a el plan de la promedos de la Corte Suprema. La Iglesia es la política que se creó que es la ciencia del club.